¡Listo! Pasión. Qué bueno es que nos pudiéramos, que nos pudieras compartir a todos, todos, tu experiencia y tu visión sobre una economía para el bien común, una economía la que la humanidad necesita, una economía en la que no tengamos que volver a los antiguos errores del pasado. Errores, no horrores, una economía con ética, con solidaridad, bueno, todo esto que tú realmente practicas y vives, una genuina economía espiritual. ¿Cómo lo vislumbras tú, Joan, desde tu experiencia? Bueno, en primer lugar, también saludarte cariñosamente, me hace mucha ilusión reencontrarnos, aunque sea así, en forma virtual, pero el corazón no traspasa los medios electrónicos y llega igual, o sea, que encantado de volver a charlar contigo. Y sí, la verdad es que, bueno, ya es una experiencia en este momento de más de 40 años en el mundo del dinero, en el mundo financiero. Tú sabes, 30 en lo que es la banca tradicional, una entidad muy conocida aquí en Cataluña, en Barcelona. Pero luego ya di un salto a esto que se conoce como la banca ética, que realmente también fue un salto para mi vida, ¿no? Porque yo venía predicando, pero en la vida una cosa es predicar y la otra es ya comprometerse y hacer. Y esto, cuando decidí dejar la banca tradicional, en un momento que para mí era un momento que la tentación era seguir allí, porque si hubiera aguantado un año más, me prejubilaban, con lo cual yo me podía quedar en casa y cobrar el salario casi íntegro, sin tener que trabajar, que es lo que esperaban todos mis compañeros. Pero la vida me puso una bifurcación de caminos, como dice una poesía de Frost, este poeta norteamericano. Dos caminos y yo elegí el menos transitado. Decidí comprometerme, bueno, ser coherente en el fondo, con lo que yo estaba predicando hace años. La vida me lo puso delante y me dijeron, pues esto te toca hacerlo a ti. Y decidí emprender esta aventura de la banca ética, que ahora iremos hablando, ¿no? Pero que para mí es muy importante porque es un modelo muy concreto de mostrar cómo se puede hacer economía. Es más, no solo economía, un banco, pero un banco en donde los seres humanos y la tierra son mucho antes que el dinero y que el beneficio económico. Cualquier empresa tiene que ganar dinero, porque si no, no es viable, pero no puede ser que en el orden de prioridades hayamos puesto el dinero y el beneficio personal por delante del otro. Y esto no es solo culpa de banqueros o de empresarios deshonestos o de multinacionales. Los propios ciudadanos, en el comportamiento cotidiano, muchas veces repiten los errores de este modelo competitivo, porque cuando alguien va a comprar, pues quiere comprar barato. Y cuando quiere vender, quiere vender cargos. Y no nos damos cuenta de la trampa que hay detrás de la palabra barato, porque cuando algo es barato, en realidad lo que hace es ocultar un precio que alguien va a pagar por ti. Otra persona, pues en la India o en Bangladesh o en Birmania o en Marruecos o también el planeta deteriorando. Entonces, yo empecé a tomar ese camino. La banca ética es como un ariete que rompe el modelo viejo. De economía, pero que alrededor se genera toda una economía consciente, le llaman economía consciente, economía del bien común. No sé, las palabras da igual, economía humana. Lo importante es decir, tenemos que hacer negocios, tenemos que trabajar, tenemos que transformar la tierra para cubrir necesidades, pero tenemos suficiente inteligencia como para hacerlo, de manera que todo el mundo pueda cubrir satisfactoriamente sus necesidades, no bajo mínimo, sino de una manera normal, y que lo hagamos en armonía con la tierra. Por tanto, hoy toca desarrollar, yo diría más que inteligencia, que no sobra inteligencia, que inteligencia es una palabra desconectada de la tierra y del cosmos, y recuperar sabiduría, que sabiduría es la inteligencia en armonía con lo demás. Y esto llevarlo a la vida económica y a la vida social. Para mí, el gran campo de batalla es la banca ética, pero porque yo les digo el ejemplo a los empresarios. Oiga, yo soy banquero y lo hemos hecho. Si un banco lo ha hecho, cualquiera lo puede hacer. No me venga con excusas. Yo tengo la fuerza de haberlo hecho con un banco, primero en España, y ahora desde hace seis, siete años, desarrollando la banca ética latinoamericana, que, bueno, si da tiempo lo explicaremos, pero que es un proyecto maravilloso, porque por primera vez no estamos hablando de países, ni naciones, ni banderas, ni patrias. Hablamos del ser humano y la tierra. Trascendemos el ámbito político nacionalista, o sea, el ser humano y la tierra, y me da igual si es de Colombia, o es de Brasil, o es de México, o es Mapuche, son seres humanos y, por tanto, creamos una economía fraternal en todos estos ámbitos. Que, curiosamente, fíjate, tuve el honor de reunirme hace dos o tres años en Santa Marta con representantes, con los mamos de los goguis, y estuvimos compartiendo esto. Yo les explicaba todo lo que estoy haciendo, y uno de los que ahora no me acuerdo el nombre, uno de los mamos, que él me observaba en silencio, me miraba sin hablar, yo iba hablando como ahora, y al terminar me dice, si no recuerdo mal la palabra, me dice, Yigoneshi. Digo, ¿cómo? Perdón, dice Yigoneshi. Todo lo que había contado en media hora, él me lo resumió en una palabra que más o menos significa, tú me ayudas, yo te ayudo, y bueno, y el mundo, el cielo y la tierra unidos, para que todo esté en armonía, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo, una economía moderna, profesional, pero, pues esto, en armonía, o sea, yo gano, tú ganas, gana la tierra, todo en armonía, y ya digo, estamos muy satisfechos, pero queda mucho por hacer todavía. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, tú vesme cortando, porque yo hablo mucho, ¿eh, Jorge? Si no me cortas yo. No, 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 a mí es, yo no quiero cortarte, me encanta que lo hagamos y que lo proyectes, porque esa es una necesidad de la humanidad, es una necesidad de la naturaleza de todos los países. Yo creo que esta crisis nos ha desnudado, que nos obliga a tomar conciencia de lo que somos como humanidad, de lo que somos en el contexto de la tierra, que nos va a obligar a generar un movimiento hacia la comprensión amorosa, hacia la compasión, hacia el altruismo, hacia la solidaridad, un movimiento que tiene que ser vigente en la economía, porque una economía, o salimos todos adelante, o realmente nos vamos a extinguir todos. Esto no es el de que unos ganen y otros pierdan, sino que todos podamos ganar. ¿Cómo pudiera ser esa economía? Yo lo he reflexionado mucho en torno a lo que es la biología, ¿no? Es una economía de 15.000 millones de años de evolución, digamos, desde el Big Bang. Aquí vamos, cresta de ola de la evolución, nuestra humanidad, con todos los reinos de la naturaleza cooperativamente asociados. Nosotros tenemos una economía maravillosa, la del lóbulo frontal, que es el gerente de la empresa de la vida y que los tiene en cuenta a todos. La del corazón, en la que la economía de la energía del organismo se distribuye para todos según su necesidad y en tiempo actual, en vivo y en directo, segundo a segundo, en la que no hay jerarquías odiosas, en que hay una verdadera holarquía o una dinámica cooperativa en la que el beneficio de cada uno redunda en el beneficio de todos. Yo sé que tú lo has trajinado como economista también en tu vida espiritual, en tu excursión, por toda la sabiduría perenne. Entonces, es muy bueno que nos compartieras no solo tu experiencia, sino cómo lo vislumbras de cara al futuro. ¿Cuál es el modelo económico que necesitamos, las instituciones que necesitamos, el camino que podríamos seguir para que no regresemos, para que no nos perdamos el inmenso valor de toda crisis, sobre todo una crisis que compromete al mundo en la educación, en la salud, aún en nuestros códigos de creencias, en el mismo nivel de la ciencia, que nos obliga a generar una economía relacional de interdependencia. ¿Cómo lo ves tú en este momento? Sí. Mira, en primer lugar, quería complementar algo que has dicho muy interesante de la naturaleza, de tantos años de sabiduría, porque desde hace unos siglos se nos ha impuesto como un dogma el modelo de la teoría darwinista. Bueno, Darwin, los países anglosajones y Heckel en los germánicos, pero más o menos la misma visión de la teoría de la evolución, que el hombre es un animal superior y que la vida solo es una lucha por la supervivencia y que en esa lucha sobreviven los más fuertes o los que se saben adaptar mejor. Y esto es curioso porque, claro, no es una teoría. Cuando yo estudiaba era la teoría de Darwin, pero hoy es el dogma de Darwin. Hoy se enseña así y hemos creado un modelo social darwinista de lucha por la supervivencia y hemos olvidado lo que significa vivir, no sobrevivir, sino vivir como seres humanos. Pero es muy interesante porque después de Darwin y de Heckel salió un científico menos conocido, Pietro Kropotkin, se le conoce más por sus ideas anarquistas, no anarquistas violentas, sino anarquistas de defensa de la individualidad libre. Y este hombre escribió un libro que está traducido, se llama El apoyo mutuo, y muestra cómo la evolución en la naturaleza funciona por el apoyo mutuo de las especies. Aunque en televisión nos ponen siempre el documental de la leona que caza una gacela o el cocodrilo que se come al búfalo que está despistado. Y te dice, ves, ves, si estás distraído, el más fuerte se come al más débil, pero hay un apoyo mutuo. Pero es que actualmente un gran científico mundial chileno, Humberto Maturana, con quien tuve el honor de compartir una tarde en su casa, me decía, mira, yo soy un hombre como científico, más bien escéptico, mis ideas me las guardo, pero yo hablo como científico, no estoy de acuerdo con la teoría de Darwin, de la lucha por la supervivencia y tal. Lo que funciona en la naturaleza es la ética y el amor. Y estaba escribiendo un libro sobre esto. Humberto Maturana, un científico de prestigio mundial. Pero en cambio nos siguen vendiendo la economía competitiva, tú tienes que mirar por lo tuyo. Pero si vamos a algo más reciente, uno de los premios Nobel de Economía, John Nash, del cual se ha hecho una película, era un hombre que veía también seres que los me decían, está loco porque veía otros seres. Aquí el que ve otras realidades le llaman loco, ¿no? Y él decía, bueno, pero en el mismo lugar donde veo estos seres que me hablan es donde saco las teorías matemáticas que le dieron el premio Nobel de Economía. Y en la teoría que demostró y por eso dieron el premio Nobel, demostraba que los modelos cooperativos son más eficientes y más productivos que los competitivos. ¿Por qué digo todo esto? Porque realmente tenemos que pasar a un modelo, como decías tú, de cooperación, de apoyo mutuo. Y esto es viable. La crisis siempre trae un pequeño despertar de la conciencia. Insuficiente para mi gusto, porque en la crisis del 2008, la crisis financiera, yo en ese momento estaba desarrollando la banca ética en España y, bueno, cientos de miles de personas entusiasmados con la banca ética. Tengo algún vídeo que he tenido millones de seguidores que me apoyan. Me apoyan, pero no han cambiado de banco. Siguen siendo clientes del banco de toda la vida. Pues ya, si no eres capaz de cambiar de banco, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Entonces, para mí el problema es que, y ahora con esta crisis de la epidemia igual, hay gente que ha despertado la conciencia, ha despertado corazón, pero pasar a la voluntad, a la acción, al compromiso, es muy difícil y esto tiene que ver con el modelo educativo. Tenemos un modelo excesivamente intelectual. Hay una obsesión porque los niños aprendan a leer y a escribir lo antes posible en vez de enseñarles a hacer. Y tú sabes, hay libros de neurocientíficos, la relación que tiene el desarrollo de la mano con el desarrollo del cerebro y la capacidad de pensar. O sea, los primeros siete años de vida es más importante que un niño aprenda a tricotar, a modelar barro, a hacer cosas con la mano, a saber hacer, porque el pensar ya le vendrá después. Y lo que la mano desarrolla físicamente se transforma en capacidad de pensar y en fuerza de voluntad. Y hoy los niños a un año o dos años los ves con un celular o con una tableta del computador. Entonces, para ellos la vida es yo con un dedo aprieto y el mundo viene a mí y no tengo que hacer nada. Se ha debilitado la voluntad y para mí este es un problema hoy grave. Por eso yo siempre hablo de estos dos temas. Hablo de economía y de banca ética, de dinero, pero hablo de educación. Porque si el mundo hoy está destruyendo medio ambiente, hemos creado una sociedad en que menos del 1% de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante. Y hay tanta corrupción, pero la corrupción se ha extendido por todas partes, pero nadie se pregunta, oye, ¿y cómo educamos a los niños de hace unas décadas para que hoy sean corruptos? ¿Cómo les educamos para que hoy estén destruyendo el mundo? Bueno, el mundo de hoy es el resultado de la educación de hace 20, 30, 40 años. Y seguimos educando igual. Y para mí este es el problema grave. O sea, podemos poner modelos económicos, como que digo yo, el consumo de productos responsables, alimentos orgánicos, comercio justo, lo que llaman ahora economía circular, la banca ética, por supuesto. Pero, lo decía antes, sigue siendo insuficiente, porque la gente se entusiasma. Le digo, yo este año de confinamiento en casa, por no sé cuántas conferencias y cursos he dado, y los han seguido miles de personas, seguro que les entusiasma de corazón, pero ¿cuándo harán el clic y decir el mundo depende de mí y yo me comprometo a cambiar la economía? Entonces, otra de las cosas que estamos haciendo es ir a colegios, incluso escribí un libro para jóvenes, para que se trabajaran en los colegios, un librito pequeño que se llama La economía explicada a los jóvenes, pero no teoría económica, sino economía, porque los niños lo entienden. Yo he trabajado con niños de 13, 14 años, niños jóvenes. Oye, lo entienden mucho mejor que los adultos. Están dispuestos a cambiar. Pero el adulto, cuando ha conseguido una posición de comodidad entre la comodidad y el miedo, es decir, comodidad significa voluntad débil, y el miedo es muy difícil cambiar. Entonces, hoy, simultáneamente a dar modelos, porque la gente necesita ejemplos. Por eso, para mí, lo de la banca ética es tan buen ejemplo. Es decir, oye, es que además es que es un banco, que parecía que los bancos eran lo más perverso. Pues es un banco, y aparte del que estamos haciendo nosotros, en este momento ya hay como más de 60 en el mundo que siguen criterios éticos. Unos solo hacen microfinanzas y tal, pero es decir que empieza a cundir el ejemplo. Pero para mí, si queremos cambiar la economía, tenemos que empezar a cambiar el modelo educativo. No puede seguir siendo un modelo competitivo, en donde los padres solo están pendientes de las notas de sus hijos, a ver si mi hijo es mejor que el otro, y quiero que... O sea, ya no quieren que se eduquen como seres humanos, que sean mejores personas. Muy pocos padres dicen, quiero que mi hijo sea bueno. Quieren que sea inteligente, para que encuentre un buen trabajo y gane dinero. Y ahí empieza el problema. O sea, para mí el problema económico es un problema educativo, que por supuesto se han perdido los valores, yo digo que se ha perdido la dignidad humana, cuando reducimos al hombre a un animal, llámale superior o no superior, me da igual, animal que lucha para sobrevivir, nos acaban de arrebatar la dignidad humana. Si esto lo transmitimos en un colegio, incluso a veces sorprendentemente en colegios religiosos donde deberían transmitir el valor del espíritu, son los más materialistas. O sea, no sé qué modelo de... Igual hubo alguna edición de Biblia y de evangelios defectuosa que le faltan páginas, porque no sé qué es lo que han entendido. O sea, se educa igual que si fueran ateos. Entonces, para mí este es el... Y perdón que sea tan duro, pero es que es así. O sea, no podemos predicar una cosa y hacer la contraria, porque educamos en la contradicción y de ahí viene la corrupción final. Por eso, yo creo que, contestando finalmente a la pregunta, ¿qué modelo económico? Un modelo en donde antes de tomar cualquier decisión con nuestro dinero, en primer lugar hay que pensar que dinero es relación entre seres humanos. Da igual que sea una moneda, un billete, un cheque, o que ahora pagan con una tarjeta de crédito o con un celular, me da igual. Siempre hay relación entre seres humanos y con la Tierra. Por tanto, antes de tomar una decisión, debo hacer preguntas. O sea, la conciencia se despierta haciendo preguntas. Si tomo esta decisión, ¿cómo afectará, no solo a mí, sino a los otros seres humanos y a la Tierra? Cuando compro un alimento, cuando compro un vestido, cuando compro un mueble, debo preguntar, ¿quién lo ha hecho? ¿En qué lugar? ¿En qué condiciones laborales? ¿En qué condiciones medioambientales? Y si no me pueden contestar esta pregunta, no lo puedo comprar. Y si la pregunta me dicen, oye, pues esto lo fabrican en, como la mayoría de la ropa, que se fabrica en países donde sigue habiendo esclavitud. En el siglo XXI, esclavitud. Sí, camuflada con un contrato laboral. Pero en donde, empresas en donde no permitiríamos que trabajaran nuestros hijos, pero en cambio no nos importa comprar ese producto. Esta es nuestra esquizofrenia. Yo tengo unos ideales, no permitiría que mi hijo trabajara en estas condiciones, pero, ah, es barato, yo lo compro. Entonces, no podemos comprar las cosas si no sabemos la trazabilidad. Es decir, ya digo, la ropa, España, por ejemplo, que tiene marcas de moda que están en todos los países y tal, y hay una muy famosa que no quiero entrar ahora en marcas, pero da igual, pero la gente lo compra. Dicen que es barato, digo, barato. Hace cuatro o cinco años murieron más de mil mujeres en Bangladesh trabajando en condiciones inhumanas para estas marcas. Yo no voy a comprar ni una más de lo que me queda de vida. Jamás. Entonces, esto empieza a cambiar la economía. Por eso algunos llaman economía consciente. Entonces, hay que comprar cosas de proximidad que se conocen y no seguir hablando de barato y caro, porque hay que empezar a hablar no de precios, sino de valor. La nueva economía tiene que hablar del valor de las cosas, no el precio. Había un poeta español, Antonio Machado, que decía es de necio confundir valor y precio. Hoy hablamos de precio. No, hay que hablar del valor. Y las cosas tienen un valor con productos orgánicos. Hay gente que dice es más caro que el otro. No, 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 es el valor adecuado. Esto tiene un valor nutricional, de salud, para ti, para la tierra, y tiene un coste. Si pagas más barato, alguien, tú mismo lo vas a pagar, con tu salud y la tierra. Entonces, todas estas preguntas, que esto ya no es nuevo, esto ya cada vez hay más gente que empieza a tener esa cultura, pero repito, esto para mí es fundamental llevarlo a la educación. Y los adultos costará más cambiarlos, pero al menos los jóvenes que no suban con las mismas ideas, porque si seguimos repitiendo lo mismo. Y encima les pedimos a los niños que cuando sean mayores se adapten a la sociedad. Yo les digo que no. Yo voy mucho a colegios. Digo, no os adaptéis. Esta sociedad está enferma. Si os adaptáis, acabaréis igual de mal. O sea, cambiar, hacer lo que sea, pero cambiarlo. El problema es que luego ya a veces no me vuelven a invitar a los colegios. Pero para mí va vinculado. Nueva economía, cambio en la educación, cambio en nuestro comportamiento. O sea, si hay gente que todavía espera que vendrá un gobierno que lo cambiará, no pueden los gobiernos, ni les corresponde. O sea, tiene que haber un cambio de hábitos. Y mira, antes cuando hablabas precisamente de esta situación que hemos pasado, de confinamiento y tal, también nos ha permitido ver qué es lo esencial y qué es lo superfluo. Y como gran parte de nuestra economía es de consumo superfluo. De cosas que no necesitamos y que cuanto menos necesarias son, más dispuestos a pagar dinero estamos. Por ejemplo, los perfumes y no sé qué. Allí uno puede gastar locuras. Ahora, cuando dices que un alimento orgánico es un poquitín más caro que el que no es orgánico, entonces yo creo que también ha despertado un poco, pero deberíamos aprovechar para poner énfasis y decir qué es lo esencial, qué es lo importante. Y crear una economía, ya digo, no tenemos que vivir como los amish, ¿verdad? O como los anacoretas, no. No, pero diferenciando gran parte de las cosas que se hacen son muy superfluas, provocan la contaminación del planeta, la sobreexplotación del planeta y ir a una economía en la que no tengamos que renunciar a nada de lo esencial. Al contrario, pero que todos lo podamos consumir. Y esto es posible. Los que dicen, no, es que no es posible. No, es posible si estamos dispuestos a cambiar el comportamiento. Pero nosotros, yo apelo a quien pueda estar escuchando esta conferencia en los próximos días, yo no apelo a los gobiernos. Si algún día puedo hablar con algún político y me pregunta, le diré lo que pienso que pueden hacer. Pero los cambios vendrán del consumidor, cuando el consumidor se haga consumidor consciente y exija responsabilidad en los procesos de producción. Entonces esto va a provocar cambios y si lo enseñamos a los niños, ellos lo van a subir ya, de pequeños lo van a incorporar. Bueno, has hablado de temas muy, muy importantes. Vamos a tratar de mirarlos en conjunto. Muchas, muchas gracias. En primer lugar, del sujeto, del sujeto que es único, que es irrepetible, de su dignidad. No del consumidor en un sentido maduro, masivo como una mercancía, sino de aquel que es consciente. Has hablado de educación, me parece fantástico, de una economía consciente basada en la educación. Pero has hablado también de la dificultad con la educación, como muchas veces tenemos, por así decirlo, el bolsillo a la derecha y el corazón a la izquierda. Es decir, que hay una disociación entre nuestro corazón, el debería ser y lo que practicamos en la vida cotidiana. Y hay una gran incoherencia. Has hablado de una cosa muy importante, la ambición desmedida que genera corrupción, la corrupción que genera violencia, la violencia que genera todas las guerras. Eso me hace acordar de un aforismo. Es una ciencia sin sujeto, no tiene objeto. Y podríamos decir, una economía sin sujeto, no tiene objeto. Una religión sin sujeto, no tiene objeto. El hombre no es un objeto. No podemos ser tan objetivos que eliminemos la dignidad y la profundidad de su unicidad y su individualidad. Y por eso hemos de hablar de educación. La genuina medicina se relaciona con la educación. La misma vida, el proceso de la vida. Ahora que hablabas de Maturana y de Varela, de la Escuela de Chile, la definición de la vida que es la más aceptada en este momento, es bellísima porque la vida es para ellos un patrón de organización de información dinámica que interactúa con una estructura disipativa que es nuestro cuerpo físico. Y esa interacción entre la información o la conciencia y el cuerpo físico es lo que llamamos aprendizaje. Es decir, que vivir es aprender, pero el aprendizaje es un proceso asociativo. Dentro de ese aprendizaje, nos distorsionaron la historia, distorsionaron a Darwin. Darwin habla de compasión y habla de amor mucho más frecuentemente que respecto de la ley del más fuerte, por ejemplo. Es decir, que Darwin no fue darwinista, los darwinistas que fue deteriorado. Lo mismo que Descartes. Descartes no fue ningún personaje materialista. Le echamos la culpa a Descartes de toda la ruptura esquizofrénica de la ciencia que divide el espíritu y la materia y los desintegra totalmente. Así que ahora lo que necesitamos, y tú has puesto el dedo en la llaga, y me gusta mucho, porque un modelo no sirve para nada si no hay un molde, y el molde es el hombre. Lo que tenemos que cambiar es el molde para generar un modelo correcto, y el molde en el seno del hombre es su carácter. Yo no veo, digamos, en este momento necesidad mayor la de que nosotros hagamos un trabajo sobre nuestro carácter, que tengamos un buen carácter, que tengamos una correcta visión, que aprendamos a escuchar, que recuperemos nuestra originalidad, nuestra autenticidad, nuestra creatividad, que recuperemos nuestra inocencia, nuestra transparencia, nuestra honestidad, que esa es la condición innata del ser humano, que recuperemos nuestra alegría, porque cuando recuperamos nuestra alegría, vamos a recuperar nuestra gratitud, la gratuidad, que es la economía de la abundancia, pero si este aire es gratis hasta que nos lo vayan a cobrar, si el sol y la luz es gratis, si este amanecer es gratis, si este abrazo es gratis, si este pensamiento es gratis, si esta meditación no me cuesta nada, si lo esencial en la vida es gratis, y como gratis nos lleva a la economía de la abundancia, y en la economía de la abundancia, descubrir que nuestra riqueza, no es acumular y acumular y acumular, y recibir y recibir y recibir, la mayoría de nuestros conflictos, es porque tenemos mucho más de lo que necesitamos, porque consumimos mucho más de lo que necesitamos, y porque además con ello estamos contaminando, la necesidad mayor del ser humano, es la de dar lo mejor de sí mismo, porque es dando como recibimos, es así como lo multiplicamos, porque es haciendo el vacío como alcanzamos la plenitud, y entonces paradójicamente, es una economía del dar, es una economía del vacío, es una economía en la que adquirimos un sentimiento de plenitud, que vale más que todo el tener, que todo el oro del mundo, porque al fin somos aquello que realmente somos, somos humanos, y cuando somos humanos, y podemos incorporar este cuerpo, que es un templo de la creación, que es una prodigiosa herencia, de todo lo que es la gran cascada de la evolución, que no es una cascada de competencia, sino todo lo contrario de fusión, es el proceso de moleculización, el proceso de conformación de células, de organismos, de tejidos, de sistemas, de humanidades, de planetas, esa es la historia de la evolución, que vamos hacia la fusión, a través de la cooperación, que vamos hacia la unidad, manteniendo la belleza de la diversidad, yo creo que esa es la economía de nuestra humanidad, y por eso cuando insistimos, en el valor único de la persona, el valor único del individuo, cuando nosotros reconocemos que somos únicos, como no hay dos huellas digitales idénticas, no hay dos proyectos psíquicos idénticos, que tú eres una nota única, irrepetible de la creación, que tu valor, es tu valor, no es tu precio, es tu verdadero valor, el de ser humano, pero el valor de ser humano, es que no digas verdades pequeñas, o posverdades, o pequeñas mentiras disfrazadas de verdad, es que seas de verdad, es que seas la verdad, es que seas auténtico, es que la verdad, no sea lo que dices, ni tu modelo exterior, ni tu vestido, sino que la verdad sea tu vida, y enseñes con el ejemplo de tu vida, por un lado, por otro lado, es que en tu vida haya belleza, pero es que la belleza es el orden del plan de la creación, la belleza es la naturaleza, y la belleza es tu propia naturaleza interior, que tú recuperes ese orden, esa proporción, ese sentido de las proporciones, esa armonía interior, y por otro lado, que seas bueno, que seas buen cristiano, buen budista, buen ateo, buen papá, buena mamá, buen ser humano, es decir, que tú manifiestes la buena voluntad, la generosidad, que manifiestes la solidaridad, que manifiestes el amor, que son los principios de la vida, así que, yo estoy de acuerdo contigo, en que cuando recuperamos una economía, que parta del sujeto, o de un sujeto consciente, de un ser humano, que no sea simplemente un animalito, porque ya tú lo decías, el ser humano no fue un animal, que fue ascendiendo, sino que el cuarto reino de la naturaleza, es la magia de una chispa del creador, una chispa del campo cuántico, algo que nos individualiza, y que nos hace cualitativamente humanos, y que nos hace una síntesis de la naturaleza, para poder emerger con toda la naturaleza, y participar de la creación, es la economía de la creación, si nosotros desde el amor, desde la solidaridad, no sabemos partícipes del proceso de la creación, y sepamos que la creación no terminó, que la creación continúa permanentemente, la creación continúa con la evolución, pero tú eres un catalizador de la evolución, porque tú viniste aquí, a dar de ti algo que nadie más lo puede dar, sino tú, y esa es la economía de la abundancia, esa es la genuina riqueza, que tiene su anclaje en el corazón del individuo, pero obviamente un individuo que reconoce, que tiene una nota, y los otros son instrumentos, dentro de esta gran orquesta planetaria, para hacer una sinfonía, para disfrutar la vida, para disfrutar la naturaleza, y para recrearla, nos necesitamos todos, qué bueno es que estás ahí Joan, a mí me encanta volverte a ver con tu pasión, soñando, plasmándolo, porque no se trata de decirlo, dice, es que no es la ética, es que esto ya es un banco, es que es la ética que se realiza, es la ética en movimiento, es una ética que incluye la belleza, que incluye la bondad, que incluye la verdad, no es una ética superficial, sino que es la ética del ser, la verdadera ética, que a mí me encanta, no es la ética del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, porque ya estaríamos todos tuertos y muecos, en este mundo, no es tampoco la ética de la indiferencia, yo la llamo la ética de Pilatos, yo me lavo las manos, porque esto no es conmigo, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, a mí me parece que eso ha sido fatal, que eso ha conducido la ética del separatismo y la indiferencia, la ética kantiana, procede como si tu acción se pudiera convertir en una ley de la naturaleza, es la ética de la perfecta responsabilidad, y somos humanos cuando somos responsables, y somos responsables cuando correspondemos al mundo, porque eso es la ley de la resonancia, este es un universo de correspondencias y de conectividades no locales, o realmente nos conectamos al mundo cuando somos responsables, y somos responsables no solo cuando cumplimos nuestros, cuando reclamamos nuestros derechos, sino cuando sobre todo podemos ejercer, o podemos cumplir nuestros deberes como el mejor de nuestros derechos, cumplir los deberes, es una manera de asumir la vida con responsabilidad, con un sentimiento de correspondencia, y de conectarnos con el mundo, porque este es un mundo en que todo el mundo reclama sus derechos, y levanta las manos, recordemos a Gandhi que decía, el Ganges de los derechos viene del Himalaya de los deberes, a mí eso me encanta, me encanta porque tenemos que equilibrarse esas dos cosas, sabiendo que no son contrarias, que son totalmente complementarias, que no son opuestos, son las dos orillas de la vida, los derechos y los deberes que generan el cauce de la abundancia, es la gran corriente de la vida que es la corriente del ser. Es así, es así, y no sé cómo vamos de tiempo, pero me gustaría añadir algo, también desde mi experiencia, desde mi experiencia, toda esta ambición que tiene la gente, estas ansias de acumular dinero, poder, en el fondo, ya digo, no sé si un psicólogo estaría de acuerdo conmigo, yo no estudio teorías, mi experiencia es, en el fondo todo esto viene del miedo, y el miedo siempre es miedo a la muerte, y miedo a la muerte es la falta de la experiencia, este ser auténtico, el propio yo, que cuando uno tiene la experiencia interior, es una experiencia de eternidad, yo sé que mi ser interior es inmortal, el cuerpo no me preocupa tanto, lo importante es tener esta experiencia de ser trascendente, entonces cuando esto desaparece, la gente, porque claro, tiene un vacío interior espiritual profundo, o sea, ha desconectado de su esencia, y esto que ya en la Grecia, en el templo de Apolo en Delfos, ya decía, conócete a ti mismo, pero conócete como ser espiritual, aparte de la parte psíquica y del cuerpo, hay una esencia, cuando lo conozcas, esto cambia tu fundamento de vida, tu manera de vivir, y entonces viene lo que decías tú, en el darte a ti mismo, es donde te sientes plenamente realizado, y además, te surgen capacidades que no sabías ni que tenías, entonces la gente cuando ha perdido el fundamento espiritual de la existencia, el vacío interior solo puede llegar con lo único que conoce, que es con lo material, o sea, hay algo, y esto lo saben bien los psicólogos que trabajan en publicidad, porque saben que una persona, cuanto más deprimida, angustiada se encuentra, más tendencia compulsiva a comprar, entonces la publicidad está encaminada a apretar en estos puntos débiles, y uno cree que comprando va a llenar el vacío, pero es muy interesante, cuando uno lee Steve Jobs, el fundador de Apple, esta máquina, la maquinaria de computadora moderna, que fue uno de los hombres más ricos del mundo, pero un día le diagnostican cáncer de páncreas, le quedan seis meses, y pocos días antes, o pocas semanas antes de morir, dijo, me he equivocado, soy el hombre más rico del mundo, tengo fama, éxito y tal, pero ahora con mi dinero no puedo pagar a nadie para que me lleve a la enfermedad, y ahora me doy cuenta que me quedan muy pocos días, y que lo importante de la vida lo tiré por la borda, entonces qué lástima que te tenga que venir un cáncer de páncreas para darte cuenta que has tirado la vida, buscando fama y dinero, y por eso es un tema que también para mí va vinculado, cuando hablaba de educación, también me refiero a esto, a educar, a conocerse a uno mismo en esa dimensión única que decías tú, somos seres únicos, irrepetibles, por eso es tan importante el encuentro humano, porque en cada encuentro descubres algo que tú no tenías y te enriqueces, y tú puedes aportar al otro, y esto puede pasar en una empresa, yo a veces ahora doy cursos a empresas, cursos, talleres, de tres, cuatro, cinco días, un retiro, ¿no? Un retiro en donde a los empresarios se lo hago pasar muy mal, por lo primero que les digo es apaguen el celular y no lo pueden encender en todo el día, bueno, se entra un ataque de pánico, pero si hay algo urgente, no, es que han venido aquí porque lo urgente es que empiezan a conectar con ustedes mismos, por lo tanto, para conectar dentro, desconecta de fuera y si no lo conectarás nunca, complicado, ¿eh? Decirles que apaguen el celular, y en estos cursos les hago ver que la empresa, una empresa cualquiera, un banco, da igual, es una oportunidad, es un camino, si uno lo sabe hacer, o menos, yo así lo explico, la empresa como camino de autoconocimiento, de transformación personal, y luego, aportar eso al mundo, con lo cual, transformando a ti, estás transformando el mundo, o sea, hoy no hace falta apartarse en un convento como la edad media, el famoso, hora en labora, ¿no? Rezaba y trabajaba en el huerto, hoy puedes estar en la vida cotidiana y da igual, si eres un médico, eres un arquitecto, o eres un obrero de la construcción, o eres un banquero, puedes convertir tu trabajo, es decir, tu relación con los demás, en un camino de aprendizaje y de transformación, por lo tanto, tú te enriqueces, pero a la vez, transformas el mundo, o sea, el trabajo, en el fondo, como un servicio a la humanidad, no como una manera de ganar dinero, y esto para mí, lo intento enseñar a los jóvenes, creo que también es muy importante descubrir esta dimensión espiritual trascendente, el yo soy, ¿no? el ser más allá más allá de los adjetivos, si soy colombiano, soy español, soy hombre, soy mujer, quédate con el yo soy único, ¿y qué es esto? Y esto cuando se convierte, yo hablo por mí, cuando se convierte en experiencia, yo a veces lo cuento, la gente se extraña, un banquero, digo, sí, yo dedico mucho tiempo diario a la meditación, al estudio, a la lectura, porque si no, no podría estar en un mundo tan duro como el del dinero, ¿no? Y le sorprende, digo, pero, ¿acaso un banquero es un extraterrestre, no? Un ser humano, y gracias a que he dedicado muchas horas de mi vida al trabajo espiritual, yo le llamo trabajo espiritual para entendernos, me ha permitido poder transformarlo a otro, por lo tanto, lo veo como en el fondo ya última causa es la pérdida del sentido, de la esencia, de la identidad y urgente recuperarlo, también complicado en una sociedad sumamente o materialista, etea, o religiosa, pero muchas veces una religión que se ha convertido en una rutina, vamos repitiendo rituales, pero no es una verdadera experiencia espiritual, con lo cual tampoco sirve para transformarnos. Entonces, para mí, economía está vinculado a espiritualidad y a, o sea, todo lo que hago como un servicio y como una entrega a la humanidad, y no solo a la humanidad, sino al mundo, ¿no? Ahí tenemos, Joan, muchas, muchas gracias. dos cosas importantes en relación a la economía, es la economía del ser. Normalmente, nosotros nos buscamos y buscamos afuera, pero es porque estamos ausentes de nosotros, hasta que un día, como el hijo pródigo, regresamos en medio de la desnudez vulnerable, la quiebra, la crisis, la enfermedad, qué sé yo, y regresamos a nosotros y nos encontramos con nosotros mismos y encontramos el tesoro. A veces, como Steve Jobs, hemos invertido toda la vida afuera y descubrimos en los últimos meses de la vida que nos perdimos buscando afuera lo que teníamos dentro de nosotros. Eso es bien importante porque cuando buscamos afuera y no nos tenemos a nosotros, tenemos un gran miedo de morir porque confundimos la economía con el miedo de perder y entramos en la economía de la miseria, perder el prestigio, perder el dinero, perder la salud, perder la vida, pero lo perdemos todo cuando no nos tenemos y cuando no nos tenemos a nosotros, no basta con todo el dinero del mundo y todo el poder del mundo para llenar ese vacío, el vacío de ti, nada ni nadie lo puede llenar, o sea que el principio de la economía es que cuentes contigo, es la principal contabilidad que estés dentro de ti, en primer lugar y en segundo lugar en esto de las empresas, si tú ves todo como un proceso de aprendizaje, la cadena de la vida, obviamente la vida humana, un día nacemos, estamos en el hogar, se enciende el fuego del corazón en el seno de la familia, nada ni nadie puede reemplazar la familia para encender ese fuego interior que nos encanta con la vida, otro día aprendemos, adquirimos conocimiento, nos preparamos en la escuela, en la universidad, pero llega un momento fantástico en que emprendemos, emprender es realizar aquello que sabemos, es ponerlo en práctica para que desde la empresa nosotros generemos el fruto de la vida y retroalimentemos la familia y podamos cerrar este circuito maravilloso de aprendizaje, así cuando somos, porque hemos encendido desde la familia un fuego interior, ya no nos perdemos, ya no tenemos nada que perder y podemos aprender para mí una máxima mayor de la economía y es para quitar este miedo absurdo, es decir, en el ser que tú eres, en ese ser que es eterno, en ese ser que no termina con la muerte porque tú no eres este cuerpo ni estos pensamientos ni estas emociones, tú eres esa chispa, esa esencia que eres y que haces parte de toda la materia prima, esencia espiritual de la creación, en ese ser nunca, nunca, nada se puede perder y cuando se nos acaba el temor de perder la abundancia, damos lo mejor de nosotros. Es así, es así, entonces, vamos a seguir luchando, Jorge, para transmitirlo, aunque sea duro que tengamos que repetirlo mil veces, pero yo soy muy optimista, optimista no porque confíe que las cosas pasarán solas, sino porque siempre digo, bueno, yo voy a vivir como si dependiera solo de mí y por mí no va a quedar, entonces, hay cosas que hago que aunque supiera que no van a funcionar las haría igual porque para mí es lo único que tiene sentido, entonces, esto te permite vivir con una coherencia y tener también una fuerza y una energía que recomiendo a todo el mundo, o sea, no guiarse por comportamientos cómodos o estándares o lo que nos recomiendan, sino vivir con coherencia, a veces contracorriente y yo me acuerdo cuando comencé con la banca ética en España que me auguraban que íbamos a durar cuatro días, que no era posible, que no lo conseguiría y tal y fue un éxito espectacular, si los que decían que no lo iba a conseguir me hubieran ayudado habría ido más rápido todavía, ¿no? Entonces, todo, si lo que tú imaginas tiene sentido y es útil para la humanidad y tú te comprometes, siempre va a funcionar, tardará más o menos, pero siempre va a funcionar, yo creo que ahora es un momento ya dando como, me imagino que no nos queda mucho tiempo, mensaje final, ahora es época de compromiso, de voluntad, sabiduría, conocimientos tenemos muchos, recursos tecnológicos y económicos tenemos muchos, ahora es el momento de que el ser humano tome el protagonismo y creemos una sociedad plenamente humana y a mí no me interesa, igual otro día nos toca hablar de este tema, el post-humanismo, que dicen que que hay que ya dejar de lado al ser humano y que viene el ser post-humano con la inteligencia artificial, bueno, yo ya lo adelanto, no quiero inteligencia artificial, quiero inteligencia humana, que la inteligencia humana es la inteligencia de la cabeza unida a la del corazón y al compromiso y esto todavía está por desarrollar, por tanto, frente a estos que auguran, que el futuro es de las máquinas y tal, bueno, yo creo que lo humano, lo plenamente humano cada vez va a estar más buscado porque nos vamos a dar cuenta que sí, utilizaremos máquinas, pero que lo que queremos que salga adelante es la plenitud humana, ¿verdad? Y de momento no va a ser fácil, vamos a seguir en este combate, combate espiritual, yo utilizo siempre palabras épicas, pero yo lo veo como un combate espiritual contra estos miedos, contra la mentira, contra las ansias de poder y tú has nombrado antes, las herramientas ya vienen de antiguo, Platón ya hablaba de esto, la verdad, la belleza, la bondad, fíjate que me ha gustado cuando lo has dicho porque yo trabajo, cuando trabajo con empresarios o banqueros, trabajo con estos tres valores, verdad, belleza, bondad, luego los desarrollo y lo voy acabando traduciendo a su lenguaje para que lo entiendan, pero es que al que típicamente allí está todo explicado y la búsqueda de esto en cualquier ámbito de la vida cotidiana nos lleva a nuestra plenitud humana, por tanto también y volviéndolo al principio, deberíamos educar para la verdad, para la belleza, para la bondad y hoy debemos cuestionarlo si lo estamos haciendo así. Los poetas tienen la respuesta, hay un verso de Pablo Neruda que a mí me sigue tocando, que me tocó la vida desde la primera vez que lo leí y es una invitación, es un imperativo, sube a nacer conmigo hermano, es que no somos humanos, es que estamos naciendo en nuestra humanidad, es que no podemos hablar de poshumanismo si no hemos desarrollado el humanismo, es que somos literalmente atlantes, todavía vivimos en nuestros deseos, en un campo emocional, no hemos aprendido a utilizar nuestro pensamiento, no hemos aprendido a hacer ese viaje cósmico entre la cabeza y el corazón, no hemos alcanzado la integridad, así que bueno es que nosotros sepamos que todavía somos un embrión de humanidad, un embrión de ser humano y cuando conquistemos nuestra humanidad habremos conquistado para el mundo, para la naturaleza con parodiando a Taylor de Chardón por segunda vez el fuego, que encendamos el fuego del amor para que podamos ser humanos hermanos en el alma, esa es la invitación, muchas muchas gracias Joan por tu tiempo, a ti Jorge, un placer, ha sido muy generoso, te abrazo y te invito y bueno te invito porque estás adentro siempre desde hace mucho tiempo, siento que somos luchadores que vamos en el mismo camino, en la misma dirección y que bueno que de vez en cuando por lo menos la vida nos permita confluir, encontrarnos y reafirmarnos en este camino. Ya sabes, que me tienes a tu disposición siempre y la próxima espero que sea presencial y nos podamos abrazar de verdad. Claro que sí, claro que sí. En Medellín o en donde haga falda. Muy bien, en el cielo, acuérdate. En el cielo. Vamos a comer frijolitos con chicharrón al cielo. Bueno, muchas gracias. Exactamente. Muy bien Jorge, muchísimas gracias, un placer. Y adiós, un placer.